¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo me conecto para estar en nuevo con ustedes y en esta ocasión les voy a presentar este look de maquillaje que la verdad fue bien improvisado. Yo no sabía ni qué hacer. Hay veces que les digo, son esos días en los que no sabes qué maquillaje hacerte, qué maquillaje hacer. Entonces este fue un maquillaje, la verdad que fue bien improvisado. Quise ponerle como que este glitter aquí abajito en tonalidad verde, como que rompiendo un poco esta seriedad de aquí arriba. Si ustedes quieren ver este maquillaje, no se les olvide regalarme un like, suscríbanse, si es que no están suscritos, comentarme aquí abajito qué tipo de videos les gustaría ver. Recuerden que aquí en este canal se suben videos son jueves y domingos las 4 de la tarde. Y ahora sí, yo les dejo con este maquillaje para que no se haga la introducción más larga. ¡Comencemos! Pues también la verdad no tengo ni idea de qué voy a hacer. Me está haciendo este maquillaje, pero la verdad es que no me gustó y no me salió. Pero me fui a echar como un clavado a mis paletas y todo ese tipo de cuestiones y entonces saqué como que estas. Ni siquiera he visto ni qué colores tienen, nada más como que esta es la que se puede ver. Pero dije, ok, quiero algo así. Entonces saqué también justamente, ok, esta paleta que viene siendo como de la colección de Harry Potter o algo así. Que hace muchísimo y yo me quedé con ella y no la depuré. No la ocupó, pero no la depuré porque me gusta lo que es como el formatito que parece el libro. Yo sí ocupo un montón de espacio, pero se me hace como muy de coleccionista y por eso es que me la quedé. Al abrirla, esta creo que habían dos paletas, pero yo me fui por esta que se supone que es como la más usable o la que yo voy a usar. Porque tiene nada más como que sus dos pops de color, que sería este verde y este azul. Pero los demás si te quedas pensando es una paleta muy neutra, muy básica. Pero nada más no le saco provecho. Yo quiero pensar que lo utilicé una o dos veces o a lo mejor hasta nada más le hice swatch y ni siquiera la ocupé. Ahora tengo este otro lado, la de Kylie, que justamente esta fue mi primera paleta de Kylie que compré. Y trae como que estas en realidad es al igual algo básico, algo que pues nada más. Pero pues quiero sacar algo así y quiero hacer como brillitos, o sea poner brillitos, harto brillo. Y tengo esta obviamente que es la Monchi de NYX, ¿sabes? De NYX ya tengo también un video con esta paleta, les hice como que una micro reseña. Y vamos a ver qué sale. Yo ya me puse lo que fue el primer, entonces ya lo apliqué. Déjenme, voy por unas brochas de difuminar. Voy como si las estuviera muy lejos, ¿no? Bueno, las tengo aquí cerquitas. Pero bueno, vamos a empezar a ver qué se da de esto. Voy a estar tomando como primera sombra esta tonalidad café de este lado. Y como no tengo ni idea de lo que voy a hacer, entonces esta la voy a estar aplicando como sombra de transición. Este maquillaje ni siquiera lo terminé. Ya cuando vi la porquería que hice, dije que ya no. Ya para qué le sigo. Entonces dije, no, me la voy a desmaquillar. Pero ahorita primero quiero dejar descansar mi ojito porque la otra vez me la desmaquillé como tres veces. Y me ardió bien feo. Y de por sí tengo la nariz bien irritada. O sea, estos no son mocos. No son mocos. Son irritación. Igual los labios los tengo bien irritados. O sea, porque me he estado sonando la nariz mucho. Como que me dan mis alergias. Y la verdad es que por eso a veces ustedes en videos no lo ven. A veces luego se me va la onda a cortar esas partes. Pero me rasco la nariz con ganas porque la verdad es que mis alergias están bien cañonas. Entonces tengo alergia al polvo. Alergia... Eso yo no sabía que existía. Pero sí existe. Al cambio de clima. Cuando está haciendo mucho frío me empieza a dar alergia, alergia, alergia. Y es cuando tengo que estar en friega para hacer la ventana y a limpiarme los mocos. Porque literalmente me pongo a estornudar y es una alergia que traigo. Ay, no, 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 no. Ahora voy a estar tomando esta tonalidad azul que está de este lado. Y para qué diablos, no lo sé. Vi el azul que está en esa paleta y quise utilizarlo. Pero dije, voy a utilizar este. Y este lo voy a estar aplicando aquí. Como haciendo un triangulito. Una colita de gato. Ok, creo que escogí mal la brocha. Porque esta brocha como que no. Déjenme buscar otra brocha. A lo mejor una de lápiz tal vez sea buena como para esto. Ok, sí. Voy aplicando el color. Y después lo voy a ir difuminando. No se preocupen, yo a veces también me pregunto que por qué le estás haciendo el ojo dulce. También me lo pregunté yo. Pero es que me quedo como medio parchoso aquí. Y necesito que este color se difumine súper bien. Porque aquí no sé si alcanza a ver que se ven porches. Aquí. Entonces, por más que le coloco el color. Siento que no. Como que no se difumina tan bien este color. Y ahora me voy a estar pasando a esta paleta. Y voy a estar tomando esta tonalidad negra que tiene un poco de shimmer. Igual con la misma brocha de lápiz. Y también tengo una sombra negra en esta paleta de Kylie. Pero para no más no dejar. Y esta me va a estar ayudando como que a combinar y entremezclar esto. No me voy a ir hasta acá. Solo me voy a quedar nada más aquí. Que casi no se nota. Porque el azul este sí es muy intenso. Pero solo me voy a quedar aquí haciendo profundidad. Como que tapando lo que el azul no quiso tapar. Ahora sí tomo otra vez el azul de esta paleta. Y regreso a difuminar estas tonalidades. Vuelvo a tomar mi primera brocha. Y mi primera sombra. Que fue la tonalidad café. Para entremezclar esto. Mis porquerías. Ya fui a limpiar mis cochinadas. Porque dije ok. Sí se ve medio extraño. Pero así ya más o menos limpio. Se ve bonito. Entonces ahorita voy a estar cortando el párpado. Pero aún no sé si cortarlo todo redondo. Cortarlo hasta aquí. Hasta donde está este corte por así decirlo del negro. O cortarlo como en colita de gato. Aún no sé. Déjenme voy a cortar el párpado. Y ahorita regreso con ustedes. Ok. Sí decidí más o menos cortarlo medio redondito. Y quedarme hasta aquí. De todos modos ahorita esto lo vamos a corregir. Para que no se vea tan feo ese corte. Ahora estoy en otro dilema. No sé ahora qué tonalidades ocupar. Porque pues o sea de Kylie pues ya agarramos algunas sombras. Me gusta mucho este dorado que está de este lado. Pero pues también quería ocupar más sombras de estas. Porque las otras pues tal vez las ocupen nada más encimita. Entonces pues vamos a ver. Pues que es que igual aquí hay como un dorado como el de Kylie. Este. Sí. Entonces. Entonces. ¿Qué les parece si tomamos este azul? Espero no arrepentirme. Y este lo voy a estar aplicando. Hasta el. Aquí donde hago el corte. Aquí donde hice el corte. Este lo voy a estar aplicando aquí como entrelazando estas tonalidades. Mientras me decido qué otro color voy a tomar. Voy a regresar otra vez al azul. Este de Kylie. Este. Y este lo voy a estar aplicando aquí como entreuniendo esto. ¿Y cuál negro? Yo vi según un negro aquí. ¿Y cuál negro? Aquí ni hay negro. O sea. Hello dulce. Y tomando otra vez el negro. Vamos a entrelazar este azul para que no se vea el corte. Y ahora. ¿Qué les parece si tomamos esta tonalidad que está aquí? Esta y la aplicamos en todo lo que falta del párpado. Que este tiene que ser un look portable claro. Porque obviamente no sé por qué es en mi ojo. Nada más por maquillarme, por maquillarme. Sí. Estoy maquillándome por maquillarme. Pero. Créanme. Dentro de mí estoy pensando muy seriamente qué colores tengo que utilizar. Porque esto es el que voy a utilizar ahorita para todo el día de mi trabajo. Y obviamente no quiero traer cochinas en el ojo. Y voy a entrelazar estas dos tonalidades. Miren. No quedó tan mal. Siento. Sí es como un look muy de noche. Ahora nada más supongo que voy a delinear. Voy a poner un poco de máscara para pestañas. Y regreso con ustedes. En estos momentos estoy como el meme. ¿A poco ustedes les escriben por whatsapp? Porque dicen que se acaba de caer whatsapp. Y instagram y yo así de. Ni cuenta. Pero bueno. Ya fui a más o menos a detallar el maquillaje. Me puse lo que fueron unas piedritas. Para que más o menos esto no se vea tan sobrio. Todavía no me termino el maquillaje. Quiero llorar. Por favor. Me está explicando que les iba a quitar lo que era la seriedad a este maquillaje. Y sí se la quité poniendo un poco de glitter. Ahora. Ok. Hasta ahí vamos bien. No hay problema con eso. Ya se los estoy explicando. Y se los vuelvo a explicar. No hay problema con eso. El problema es que yo ya me estaba haciendo el ojo. Ahora. Les está explicando que estaba ocupando justamente este tintaline de la marca de Bisú. En el tono 22. Me hice lo que fue la línea del agua. Lo estuve aplicando. Y un poquito afuera. Ahora. Ok. También va muy bien hasta ahí. Me di cuenta porque se quitó y me sacó de la aplicación. Y yo dije. Acá nada más. Pues estoy grabando. Miros el de que estaba grabando. Ahora me fui con esta paleta de Kylie. Justamente tomé esta tonalidad verde que está de este lado. Y les dije que la iba a estar aplicando. Que yo ya la apliqué. Pero la voy a aplicar. En lo que es aquí abajito. En lo que eran las pestañas inferiores. Y me voy a quedar hasta aquí. Hasta la mitad. Ahora voy a cerrar esta paleta. Y ya iba a empezar con la otra. Voy a estar tomando ahora esta otra. Que también tiene un verde. Pero es un verde un poco más fuerte. Que sería este. Y este también lo voy a estar tomando con la misma brocha. Y este lo voy a estar aplicando. En lo que es ya al final. Cuando termina aquí. Es lo que faltaba. Hasta ahí voy a estar aplicando. Lo que es la tonalidad verde. Y así más o menos va a quedar el asunto. Ok. Ahora vamos bien hasta aquí. Si quieres dejar este look. Que estaría muy bien. Ya sin nada. Sin ponerle glitter. Y dejarlo así. Estaría perfecto. Rompese un poco lo que es. Ya esto que es muy formal. Pero voy a estar aplicando lo que son estos glitters. Que ya vienen con su pegamento. Y son un montón. Entonces estos los voy a estar aplicando nada más. En lo que es al principio del párpado. O por donde es lo de la línea del agua. Pero nada más hasta la mitad. No los voy a estar aplicando completamente. Pero los voy a estar aplicando como bien chasqueados. O sea no en una sola línea. Como si esto estuviera llorando. Por así decirlo. Como si llorara glitter. Ahora solo me voy a poner un poco de máscara para pestañas. Y este sería el look terminado. Oiga no había puesto labial. Y ya me fui a poner un labial. Ahora la verdad es que ahorita del transcurso. De lo que ha pasado. Desde donde terminé los ojos. Para acá han pasado como unos 10-15 minutos. Me fui a poner lo que fue un labial. Estoy utilizando un tinta mate de la marca de Bisú. Y quiero que vean esto. Son pellejitos. No son mocos. Para que no vayan a pensar que son mocos. Son pellejitos. Si fueran mocos ya se habían quitado. Pero lo que les quiero decir. El punto es de que ahorita que me puse este glitter. No sé que contenga. O no sé que onda. Si tiene alcohol o algo así. Yo no soy tan mamuca en ese aspecto de utilizar cosas. Porque me han visto ponerme hasta de lo que no en la cara. Pero en lo que sí me hago cuenta. En este aspecto de los ojos de aquí abajito. No me puedo poner cualquier crema de ojos. Porque luego luego me arde hasta el alma. O si me lo voy a aplicar. Me lo tengo que aplicar un poco más abajo. Porque no sé que contienen. Que se me llegan a subir los ojos. Y me hacen una lloradera. Una lloradera. Y me hace una lloradera. Que ustedes no se lo imaginan. Y ahorita. O sea. Si tengo irritados los ojos. Pero es porque me apliqué lo que fue este glitter. O sea. No sé que onda. No sé que contiene. No traté de aplicarlo tan cerca. Ya saben que luego me aplico lo que son los glitters muy cercas. Y estos. La verdad es que. No sé que contienen. Pero sí hicieron. Como que se me irritara un poco el ojo. Y yo me casi. O sea. ¿Qué onda? ¿No? Pero para que ustedes tengan cuidado. Si es que son muy delicados. En ese aspecto. Para que tengan muchísimo cuidado. Yo se los digo. Y yo se los recomiendo. Ahora. Siendo que sí se corrieron un poquito más los glitters. Pero ahí se alcanzan a ver. Como que. Ah. Pues más o menos. O sea. No se alcanzan a saber. Como que tan corridos. Si fueran muy corridos. La verdad es que ya me los hubiera quitado. Pero bueno. Este fue el look terminado. Con mi lloradera. Mis cosas. Mis mocos. Y tal cosa. Perdónenme. Pero es que la verdad es que. No puedo evitarlo. Les digo. De tanto que me ha estado sonando la nariz. Se me alzaron estos pellejitos. Y sí. Se me irrita muy feo. Yo por eso utilizo este. Que es el neutrógena. Este. Que justamente es un bálsamo para nariz y labios. Este me ha servido un montón. Si tú también sirves como. Sufres por ejemplo de alergias. En los labios sí los aplico directamente. En lo que es la nariz. Saco un poquito el producto. Y me lo aplico aquí. En lo que es. Esta parte de aquí. Perdónenme. Pero es que la verdad es que sí tengo mucha alergia ahorita. Y este viene siendo. Les digo. Reparación intensa. Y proporciona alivio inmediato. La verdad es que sí. Este es muy bueno. Me ha servido mucho. Es el único bálsamo. En lo que son labios y nariz. Que me ha servido un montón. Yo utilizaba otro más económico. Que me acuerdo que se llamaba Renova. Y utilizaba el de cereza. Me gustaba mucho. Porque te dejaba como que ese pigmentito bonito en los labios. Este es completamente transparente. Pero si quieres algo así como que suavecito. Que huele bien. Que sepa rico. Porque más o menos se veía rico. No se veía así como que. Ay que tan rico. ¿Saben no? Pero te dejaba como que. Que hacía muy bueno en todos los aspectos. Que te deje un tonito rojito en los labios. Que huela bien. Que se sienta bien. Que no se sienta pegosteoso. Ni se mozo. Ni todo ese tipo de cuestiones. Porque me han utilizado tantos bálsamos. Que hay veces que luego la verdad. Los que no me gustan son los de la marca. Por ejemplo este también. Este de The Bobbi Shop. Este que es de Cerecita me gusta. Pero de The Bobbi Shop. Hay otros que tampoco me gustan. También estuve utilizando. O estoy utilizando uno que lo tengo justamente. Porque en todos lados tengo bálsamos de labios. Que esta salida ya se hizo muy larga. Pero bueno. Disculpenme. Si ustedes sufren de estos. Como alergios y cosas así. Estos son muy buenos. Y también. Otro que tengo. Pero no me acuerdo como se llama. Les dejo el nombre aquí. Si no. Cuando en productos terminados. Pues saben que yo les digo muchos de los productos. Ahora sí. Yo me despido. Les mando un beso. Cuídense mucho. Recuerden que se suben mis locos en jueves. Y domingos a las 4 de tarde. Espero que este look les haya gustado. Y si es así. No se les olvide. De regalarme un like. Suscribirse. Si es que me están suscritos. Comentenme aquí abajito. Que tipo de video les gustaría ver. Y ahora sí. Yo me despido. Bye.